Bienvenidos al canal del conspira loco mientras los medios de comunicación te mienten sobre la realidad en tu país y en el mundo y te entretienen con el payaso trompita el conspira loco te muestra lo que realmente está ocurriendo como si de una película de zombies se tratara bandas de cientos de jóvenes se reúnen en el centro de la ciudad de baltimore eeuu para robar y linchar a la gente que pasa por la calle estos son los vídeos de vigilancia y de las cámaras portátiles de la policía Muchas gracias Gracias. 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 Gracias por ver este video y por compartirlo.